Pasa el tiempo La tristeza de este mundo se voló Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila El arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza Que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para ir